Hola chicos y chicas, bienvenido un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos. En el vídeo de hoy os traigo las últimas, últimas comprillas. Es un vídeo así rapidito, pero que os quiero enseñar las últimas cosillas que he cogido en Mango, en Primark, en una tienda nueva que han puesto aquí en mi ciudad que se llama Kik, así, K y K, C y A y Parfois. Así que si no te queréis perder este mini haul, porque tampoco tengo excesivamente cosas, pero cosas muy monas, las últimas cosas que me he comprado, pues quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno, y joyitas, también tengo joyitas, que se me olvidó decir, lo voy a empezar por esta. Bueno, ya sabéis que yo trabajo con Besica desde hace ya bastante tiempo y me encantan. Todas las joyitas, de hecho, que llevo a diario son de esta tienda. Tanto el colgante, como este, como este, como los pendientitos, todo es de Besica. Y siempre me preguntáis, es una pregunta que siempre me hacéis, tanto por Instagram, como por el canal de blog, porque es que yo lo uso a diario. Bueno, en esta ocasión me he pedido unas cuantas cosas, deciros que en colaboración con ellos, que yo trabajo con ellos, me han dado un código de descuento ahora para la primavera, familia 30, o van a hacer un 30% de descuento en toda la web. Las joyas, es una marca, primero, es una marca española, que hacen envío a todo el mundo. Y que las piezas son muy buenas, no se ponen feas, te puedes duchar, te puedes meter... Yo tengo piezas y cosas en mi joyero desde hace ya 2 o 3 años y me las pongo, me las pongo, me las pongo y no se ponen malas. Tienen, trabajan tanto la plata 925 como el acero. Y tienen, pueden tener baños de oro de 14 kilates o de 18. Y dicho todo esto, pues os enseño las piezas que me he cogido en esta ocasión. Todo viene en estas cajas tan monas de cartoncito que pone Besica en dorado y todas las joyitas vienen metidas en su sobre de tela, muy bien presentado. En esta ocasión me he cogido este colgante, que tiene esas bolitas así en el centro que se mueven. A mí me gusta mucho el dorado, ya lo sabéis que en esta ocasión creo que he cogido una pieza en plata, pero me gusta mucho el color dorado. Otra de las piezas que me he cogido que me parece finísima es este colgante. Ahí lo podéis ver, es con uno brillantito, muy pequeño, en color blanco, como un brillantito blanco y la cadena en dorado, lo mismo, para hacer gargantilla. Me parece monísimo. Todas las piezas las voy a dejar en la cajita de información, etiquetadas por si os gusta que vayáis a la web, porque el 30% de descuento está bastante bien. Además, esta empresa tiene que a la hora de pagar, el 3% lo puede destinar para que vaya a una fundación sin coste alguno para ti. Es decir, de tu compra, de lo que tú hagas, el 3% puede elegir la fundación donde quieres que lo done y no tiene coste alguno para ti. También me he cogido esta cadenita en dorado, que me gusta mucho para superponer dos o tres cadenas juntas, que ahora para el verano, para los escotes, pues se... quedan muy bonitas, quedan muy bonitas. Esta por aquí. Luego me he cogido este collar que me ha parecido monísimo, que es el que tengo así más llamativo de todos. Con argollita, hace estos circulitos y luego aquí arriba tiene el cierre. Es cortito, pero es monísimo. Esto sé que me lo voy a poner mucho con vestidito, porque es que... Este me lo pondría solo, pero es que el simple solo... Vamos, que no necesita acompañante. Que el colgante solo queda precioso. Y me parece monísimo para cualquier vestidito. Te pones esto y unos pendientes pequeñitos, pequeñitos, cortos de bolita y va genial. Te viste cualquier outfit y te lo arreglas. Luego una pieza de plata. He cogido una pieza de plata. Me he cogido esta que me ha parecido preciosa. Me ha gustado tantísimo. Que digo, mira, en plata. Me ha gustado mucho. Es un colgante que tiene el círculo más grande y el círculo pequeñito como con... Lo mismo. Van como entrelazados. Y me ha parecido muy mona. Puesto en el cuello... A ver si se puede ver. Que con mi cara no coge el ángulo. Es una cadena finita, pero tiene las dos... Argollitas como los dos círculos cogidos. Y me ha parecido muy mono, muy fino. Y súper bonita de que no molesta, pero queda muy original y muy fina. Y por último enseño la última pieza que me he cogido de la web. Que son estos argollitos, estos pendientes. Estos los cogí la última vez en el tono grande. Y en el tono pequeñito. Pues este es el tono medio. Me he cogido las tres medidas. Porque es que no molestan nada. Son súper ligeros. No pesan nada. Y arreglanos un montón y quedan muy bonitas. A mí los aros me gustan muchísimo porque te dan como, no sé, alegría a la cara. Y bueno, deciros eso. Que os voy a dejar todos los links de las joyitas que os he enseñado en la cajita de información. Y que tenéis mi código FAMILIA30. Un 30% de cuento en toda la web durante la primavera. O sea que es el código que me han dado ahora para la primavera. Que aprovechéis porque los precios son muy buenos. Pero con el 30% ya se os va a quedar súper bien de precio. Si os ha gustado algo de las monadas que os acabo de enseñar. Y bueno, empiezo. Desde ya tengo una cosa solamente. Voy a empezar por aquí. Esta blusa en tono camel, marroncito. Que me parece un básico para ahora, para primavera. Con unos vaqueros y un cinturón en marrón. Me parece una monada. Una monada. Y todavía me gusta mucho este color para combinarlo con botines. Es decir, el vaquero largo y botines. Que ahora en esta fecha pues todavía puede hacer ese tipo de combinaciones. Porque hace calor pero de los pies todavía los puede llevar. A mí me encanta la primavera para hacer combinaciones de tirante o manga corta. Pero con botas o botines. Me parece lo más. Y esa me la he cogido de CELLA. Ahora, todo lo que pueda encontrar, link, lo dejaré en la cajita de información. De mango, de mango. Creo que por el canal de blog os lo enseñé. Pero por aquí no. Y aprovecho y os lo enseño. Porque está genial. Fui la otro día al centro comercial y me cogí esta básica en celeste. Que además echarle mucho el ojo a estas prendas. Porque la semana que viene os voy a hacer un vídeo de combinación de outfits para primavera. Básicos que tenéis que tener en el armario para primavera. Y como con pocas prendas, combinarlas y hacer diferentes outfits primaverales. Este, os dejo por aquí la referencia. Me he cogido la talla M. Y tiene un precio de 19,99. Estaba también en negra y en blanca. Negra, blanca y celeste. Y es súper entalladita. Y ya veréis cómo la combino. No os digo nada porque ya veréis cómo la combino en ese vídeo. Siguiendo con mango, me cogí esta camiseta que es una básica. Pero tiene una calidad brutal. Y trae el detallito. Es una básica con detalles especiales. Trae el detalle del... Esto es un bolsillo. De crochet, el celeste. También lo teníais en fucsia. Rosa clarito con esto más oscuro en fucsia. Y esta, me he cogido la talla M también. Y cuesta 15,99 de mango, ya os he dicho. Os pongo por ahí, por si le queréis echar captura a la referencia. Y ahí lo podéis ver, de mango. Muy mona. La quise coger en celeste y no en rosa. Porque con unos vaqueros, los vaqueros azul claritos estos que todas tenemos en el armario. Para allá de cara a primavera, verano. Pues son más bien como vaquero tirando azul. El vaquero es azul. Más oscuro, más claro es azul. Creo que le puede quedar genial con el toque del bolsillo que conviene con el vaquero. Así que esa me la he cogido en celeste por eso. Luego una básica, básica, básica. Que esta era muy económica. De esta me cogí la talla L porque viene más en talla A, viene más. Y a mí las camisetas no me gustan que me queden muy pegadas, muy pegadas. Es talla L, 7,99. Igual de mango. Ahí podéis, por si le queréis coger la captura. Y lo que me gusta es que es básica, pero trae las letras aquí en pequeñito de mango en dorado. Y la que era negra tenía las letras en plata. Con purpurina, pero plata. Y una básica. Básica blanca que ya veréis también cómo la combino, qué combinaciones hago, cómo la... Qué diferentes auses hago, pero muy mona. También la teníais en rayas marineras que ponía también mango y en gris jaspeado. Negra, blanca, gris y rayas marineras. Y ahora os voy a enseñar dos cosas que cogí en la tienda aquí. Que es una tienda que está en el centro comercial Granaita, justo detrás del Burger King. Y es nueva. Ya lleva abierto una semanita, pero yo no había ido nunca. Y la otra tarde entré con mi niña. Porque le llamó la atención que había muchísimos conejos de Pascua. Mami, vamos a entrar, vamos a entrar. Y digo, venga, pues vamos a entrar. Bueno, deciros, la bolsa me ha costado 79 céntimos. Y me parece una cucada. Que tiene las asas de tela. Y para cuando tengo que hacer los paquetillos. Que tengo que llevar los paquetes de... Los que tengo que mandar paquetillos de S cuando vendo alguna cosa, algún producto. Pues aquí llevo mis paquetillos. Y la bolsa me parece monísima. O para cualquier cosa. La bolsa es monísima. Monísima, muy chiquitilla, muy cuqui, pero es que es monísima. 79 céntimos. Y luego de aquí cogí dos cosas. Esto de decoración, que me gustó mucho. Tiene un precio de 2,99. Y es un porta velas de cerámica blanco. Aquí para poner tu velita. Me pareció muy mono, ya os digo. Por ahí lo podéis ver. Y es de porcelana. O de barro, como lo queráis llamar. De porcelana. Luego cogí este conejito porque mi niño dijo, mami, mami, yo quiero un conejo. Entró por los conejos. Pues este costó un euro. Y que lo teníais. Es de madera. Y yo lo he cogido en, a ver si enfoca, el rosa bebé con topito en blanco. Y la colita. Y mirad que mono. Le pone ahí encima una vela rosa. Y mirad que monada para cualquier rinconcillo. De pascua, de que queráis decorar. Estaba en verde menta y en rosita. Pero mi niña ha heredado la tontería mía de la tonta del rosa. Pues ella to' rosa. Y luego cogí que me hacía mucha falta cuando me maquillo. Y trae 10 unidades, que me parece una pasada. Por 1,99 en España. 1,99. Esto pasa como en Teddy, que trae muchos precios. Pero en España 1,99, ¿vale? Y lo quiero por cuando te estás maquillando. Además son rositas. Esto no deja marca ninguna. Cuando te estás maquillando, pues te lo coges así. A ver, es así. Te coges así el flequillo para darte con los polvos y tal. Y que no se te vaya el pelo para adelante. Pero no te haga marca cuando te has hecho el secador. Y vas tú muy mona. Bueno, eso de la tienda Kik. Que me han dado, por cierto, que iré otro día a picar. Porque me han dado descuento el 20% con un huevito de pascua. Tanto en la decoración de pascua como en la ropa. Así que otro día os vendréis conmigo y a lo mejor obrabo la tienda. O obrabo el tour por la tienda. Y ya está. Esto de esta tienda de Gis. Y ahora ya nos metemos con primar. Primar, primar, primar. Con primar. Que estuve la otra mañana. Y me he traído cuatro cosas. Porque fui buena. Y en el último momento dije, venga Elena. No te, no te, no te, no te vayas por la rama. Hecha los gustos. Los gustos. Y he echado por los gustos. Y tengo una cosilla de parfum. Te la voy a enseñar también. Bueno, cogí en la zona de decoración de casa. Y de las niñas. Cogí esta nevera que no me puede parecer más bonita. Me costó 8 euros. Ahí creo que enfoca. Ahí lo podéis ver. Y es de la zona de niños. Pone que es un lunch bag. O sea, una cartera para el lunch, para el desayuno. Pero yo lo quiero porque ya llega la buena época de irte al parque. De irte a dar un paseo por las tardes con las niñas. O de ir a recoger el alcohol y luego te va a la extraescolares. Luego te va a esto y luego te va a lo otro. Y yo siempre voy con la merienda. Con fruta, con agua, con zumo y con un bocata. O con algo para comer, galletas, lo que sea. Y ya hace mucha calado. Porque ya está pegando ya de cara para el verano. Tiene aquí su asa. Muy cuqui. Tiene aquí para poner una botella o lo que tú quieras poner. Es una red. Y luego la abres. Lo que más me ha gustado. Bueno, es preciosa. Es de unicornio y de bailarina. Es preciosa. Y la quiero como para echar la merienda de las dos niñas. Llevármelo esto yo en mi carro. Pues a donde vaya. Es una nevera isotérmica. Que por dentro viene toda forrada. En plata. Y no excesivamente gigante. Entonces yo le echo aquí su zumillo, su bocata, sus galletas, su chocolatina. Lo que le tenga que echar. Y lo llevo aquí. Y lo echo en la parte de abajo del carro. Lo echo en el coche. O donde lo tenga que llevar. Pero me parece monísimo. Justo para la merienda de por las tardes. Que te vas al parque. Y que llevas todas las cosas fresquitas. Luego yo tengo. O lo compraré. Si ya no me acuerdo donde lo tengo del año pasado. Las placas estas que son muy finitas. Muy finitas. Y además las venden en forma de piña. En forma de lo que quieras. Y de fresa. Y son muy finitas. Las metes congeladas. Y le echas sus cosas. Y va también la merienda. Que no se te pone mala. Más cosas. Bueno. Básica. Para mí. Una básica blanca. Talla M. Cuello redondo. También lo teníais. En cuello de pico. Y de todos, todos, todos los colores que os imagináis. Azul marino. Negra. Gris. Rosa. Amarilla. Yo no sé. Había de todos los colores. Roja. Yo me cogí. Bueno. En la talla M. Ya os digo. Y sale en 3,50. Me la cogí en blanca. Me iba a arrasar con más colores. Y blanca iba a coger dos mínimos. Pero dije. Elena. Contrólate. Que todavía no he sacado el artillo de las camisetas de verano. No lo he sacado. Sé que el año pasado las más estropeadas las quité. Pero no sé este año si tengo más o tengo menos. Si no. Pues tendré que volver. Porque yo básica repongo todos los años. Porque es un básico. Basiquísimo. Y quieras que no. De lavarla. 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 Se le pierde. El blanco este puro se le pierde. Y siempre de. El zurco del sudor también. Por mucho que le quieras restregar y blanquear. Pues siempre tiende a tirar un poco más amarillo. Así que me traje esta. Luego me traje la joya de la corona. Porque es lo que más me gusta. Que os lo voy a enseñar ya. Voy a ser buena. La joya de la corona. Está justo a la entrada de la tienda. Este top. Que es crop. Yo me he cogido la talla XL. Ya lo podéis ver ahí. XL. 10 euros. Vale. Pero es de punto. O sea. Es de punto. Es azul marino. Oscuro. Oscuro. Y blanco. Manga corta. Cuello redondo. Y cortita. ¿Puede ser más divina este? Vamos. Es que ya podéis ir corriendo a por ella. Porque voy a hacer unos pedazos de outfit. Con este. Con este. Pues con esta camiseta. Pero que es de punto. Es que me parece precioso. Estos son de los tesoritos. Que encuentran primar. Que no los encuentras tan fácil. Pues este es uno de los tesoritos que hay. Esta temporada. Con unos pitillos. Alto. 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 En vaquero azul. Oscuro. Oscuro. Impresionante. Y con la falda de la pieza que se lleva. Que os quiero hacer un vídeo esta semana también. Impresionante. Así que echarle el ojo. Que por 10 euros. Esto es un básico que te dura un verano. Otro verano. Porque no es de algodón. Es de punto. Y vamos. Preciosa. No digo nada. Luego a las niñas. A las pequeñas. Ya para terminar con lo de primar. Le cogí. Me gusta mucho porque he podido combinarle. Esta es talla 7-8 años. Para Jimena. Que es la talla más grande. En la zona de niños. Y mirad que precioso. El estampado son como florecitas. Margarita en celeste. Y las letras. Y le cogí la talla correspondiente a Adriana. Que es 2-3 años. Que sería esta. Entonces van a ir las dos hermanas. Pues combinadas. Conjuntadas. Que esto. Con una faldilla vaquera. Con un peto vaquero. Con un vaquero. Y su chaquetilla. O su pantalón azul marino. Y su chaquetilla vaquera. Van las dos guapísimas. Que yo les compro su lazo. Su moña en azul marino. Van guapísimas. Para ahora para la semana santa. Van a gusto. Van fresquitas. Van cómodas. Y vale 2.50. O sea que por 5 euros. Tú llevas a las niñas guapas. Combinadas. Que vayan iguales. Por 5 euros. Y digo mira. Esta es la mía. Y se lo traes a mis niñas. Y ya para terminar. Que no me echaron bolsa. Porque solo compré una cosita. En Parfois. Me hacía muchísima falta. Cambiar el monedero. O sea la cartera. Pero a mí no me gusta llevar carteras muy grandes ni muy gordas. Porque yo cambio mucho de bolso para acá y para allá. Y no me gusta que ocupen mucho. No me gusta. Entonces porque a lo mejor voy un día con un bolso grande. Y puedo echar el monedero que quiera. Pero a veces voy con los bolsos de estos pequeñitos bandoleras. Y quiero que me coja todo. Entonces aquí este es el... Todas mis carteras de mi vida son de Parfois. Siempre las compro allí. Y la que tenía la tenía ya más de un año. Que la compré el verano pasado. Y está destrozada. Y bueno. Tiene un precio de 15,99. Ahí podéis ver. Y me gusta mucho. Porque trae todas las cremalleras en dorado. Trae este estampado tan precioso. Ahí lo podéis ver. Luego trae dos cremalleras. Dos. Es que viene muy bien envuelto porque está nueva. Y la abres. Y por dentro tiene. Para poner las fotos de las peque. Todo esto es tarjetero. Todo esto es tarjetero. Luego tiene aquí también un compartimento. Y por aquí tiene otro. Y se cierra con estos clips. Es como con clips. Entonces tiene aquí todo. Que se te ve a la mano. Pero muy finita. Y en los laterales pues para las monedas en un lado. Y por ejemplo. Pues para los billetes en el otro. Y a mí me parece muy útil. Y muy buena. Aquí lleva la Pela R de Parfois. Que ahora es su nuevo logotipo. Y tenía unos bolsos impresionantes. Tiene unas deportivas. Y unas chanclas. Unas sandalias por 15 euros. Preciosas. Los relojes de allí. Bueno este que llevo. Es de esa tienda. De Parfois. Lo tengo ya dos o tres años. Son de acero. No te pone negro. No se ponen feo. No te dan alergia. Este lo tengo ya. Es como rosita hace dos o tres años. Pero vi uno en oro rosa. Que me quedé enamorada. Y suelen tener un precio de 35 euros. Pero también me controlé. Y fui buena. Y nada chicas. Que quería enseñaros las últimas comprellas. Que sé que no es mucha cosa. Pero sé que os gusta verlas. Y entreteneros. Y sobre todo quería que vieseis la ropita. Por si algo interesa. Porque no tienen precios muy caros. Que os las cojáis. Porque la semana que viene. El domingo que viene. Esperad el pedazo de vídeo de outfit. Combinando la falda vaquera. O no sé si haré un básico de primavera. No sé cuál irá antes. O cuál irá después. Pero esperad un vídeo de outfit. Porque de ideas primaverales. Ya de cara para la semana santa. Porque no va a tener desperdicio. Con outfit completo. Zapatos, bolsos y ropa. Combinaciones de cosas que están en tienda. De cosas muy económicas. Que podéis. Ideas de que podéis hacer combinación. Y bueno. Que no me enrollo más. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si es así. Déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al botón. Que hay justo por aquí abajo. Que ponéis suscribirse. Y que nos vemos muy muy prontito en el siguiente. Y os quiero mucho muchísimo. Un besazo. Y chao.